Es mucha más presión jugar en el descenso con Lobos que jugar en Chivas. Y conviene el disparo del fiado Rodríguez. Toño Rodríguez vive su segundo aire profesional. Suma 26 juegos como titular y está a tres puntos de salvar del descenso a Lobos Guap. Aquí un error tuyo. Cuesta el trabajo de muchas personas, cuesta el salario de muchas personas, cuesta una franquicia completa, cuesta a los dueños, cuesta tu carrera. Toño inició su carrera de manera excepcional. Jugó mundiales sub-17 y sub-20. Ahí, primero fue el héroe en cuartos de final ante Camerún. La cosa está hacia arriba y poder reaccionar rápido. Yo volteo a ver a Julio. Julio me señala que me lanza a mi lado derecho. Un paso antes de que golpee, la pone a media altura y alcanza a tener buen contacto con el balón. Y creo que eso fue lo que marcó aquella serie de penales. Si te fijas aquí, yo ya estoy diciéndole a Julio que es mi compadre. Y agradeció con él porque ese penal fue tan suyo como mío. Un juego más tarde ante Colombia. Un error suyo casi deja fuera el combinado nacional. Colombia traía su generación dorada. Traían a James Rodríguez, traían a Murillo. Perdemos el balón en la salida. Fallo en un concepto que es sentir la portería. Estaba lejos de mi portería, no sabía dónde estaba parado. Viene el disparo, la pelota se me abre al lado derecho. Hago un movimiento al lado derecho y se me cierra. Cuando veo que se me cierra, no tengo reacción porque mis pies están clavados en el suelo. Lo único que me queda por hacer es bajar. Intento bajar mis dos rodillas y meter la mano y la pelota se me escapa. Ganó el oro en Londres 2012. No, 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 la medalla sigue ahí, la medalla está ahí. Yo creo que futbolísticamente hablando es la experiencia más linda y la más enriquecedora que he vivido en toda mi vida. Con solo 20 años y era titular con Chivas, con lo que prometió un futuro brillante. Sin embargo, cometió rara exclusión de ambular por León y Tijuana sin minutos de juego. En el momento más oscuro de su carrera, surgió el préstamo a Lobos Guap. Sabía que su prioridad número uno era estabilidad en la portería. Entonces era un reto doblemente sabroso, porque tienes que mostrarte sólido, tienes que mostrarte seguro, pero también te van a llegar por todos lados. Reto que podría culminar con una victoria este domingo ante León. Jorge Pinto, Azteca Deportes.